La luna andariega Ahora se mengó en el cerro Para regalarme un pedazo de luz Rayitos de plata inquietan el río Ahora es un canto lo que fue quietud Se ablandan las manos de los espinillos Tal vez para no lastimar ese azul Un montón de estrellas me roban los ojos Y como el paisaje me vuelvo canción Orgullo Tu niñez eterna también me hace niño Descalzo me veo en el río jugando Soñando que el tiempo me vuelve cantor Orgullo Que nadie nos robe este amor Detonadas Cuidame la infancia Me llevo tu cielo Que cuando regrese no traigo canción El tiempo se amaca en mis ojos dormidos Desperezo el alma buscando nacer Mi madre sembrando de harina la mesa Cosechando vida al amanecer Nació esta tonada después del cogollo Ya tenía dueña esta inspiración Florencia levante su copa y brindemos Por el buen destino Por el buen destino que nos encontraron Orgullo Orgullo Tu niñez eterna también me hace niño Descalzo me veo en el río jugando Soñando que el tiempo me vuelve cantor Orgullo Que nadie nos robe este amor Detonadas Cuidame la infancia Me llevo tu cielo Que cuando regrese lo traigo canción El tiempo se ha ido Dice Tontas Tontas Haciendo Con Tontas 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 Gracias.